Bienvenidos a Fisiomaster Esta app es muy buena tanto para el paciente como para el fisioterapeuta ¿Por qué? Porque es súper práctica, es una herramienta indispensable por el equipo que tiene Ahorita como tenemos aquí en la parte de indispensable es porque el análisis de postura Porque la parte goniométrica, porque hace lo que es en segmentos, la parte de la imagen, los movimientos, los test La parte, al momento de poner la parte goniométrica te da la altitud, lo que está midiendo Las marchas, la postura, las correcciones, entre otras Ahorita vamos a entrar por Google Vamos a, vamos, va a salir nuestro, elegir nuestra cuenta Vamos a esperar un poquito que se cargue Son unos minutitos Ok Ok, aquí dice que estamos para entrar en el app Va a salir Un ratito Ok, entonces aquí va a salir la parte del análisis Vamos a ver, está ahí posturas Vamos a evaluar la funda parte de movimientos Y también va a estar la parte del análisis Ok, del movimiento Vamos a la parte de postura Que está diciendo Que es importante entrar Vamos a ingresar, vamos a poner el nombre Un ejemplo Vamos a poner ángel Tamayo Que va a ser nuestro paciente Tamayo Y vamos a poner El tiempo que cumplimos el usuario Vamos a ingresar Va a salir la parte de análisis de postura Que vamos a tener La parte posterior, la anterior, lateral Tanto derecha como izquierda Para analizar al paciente Vamos a aplastar Va a salir la parte Se va a seleccionar Pues como vemos En la parte de acá Tanto vamos a tener La inclinación de la cabeza La parte de los brazos La parte escapular La parte pélvica La pronunciación Las partes verticales En este caso pues no Vamos ahorita a Poner ok Y nos va a salir Vamos a tomar la foto Ahorita vamos a continuar Con la parte de la postura De análisis Entonces vamos a poner Vamos a seleccionar Se va a indicar Que es lo que se va Donde se va a indicar La parte roja Es porque no ha analizado El usuario Y la parte verde Es porque lo está haciendo Entonces se le indica Al usuario O haya más apertura De brazos Ajar un poquito De los brazos Ahí A ver A ese un poquito De la cabeza Esto se le indica ¿No? Como podemos vernos Cuenta en la imagen Está un poquito Más pequeño Para analizarlo Y el usuario Un poquito más alto Entonces que se procede Se coge Se analiza Y se procede De tomar la foto Se procede a analizar Como podemos ver Terceras de las cuadrículas Y te va a decir Qué parte está evaluando Cada punto Ahora Como podemos ver En cada punto Hay cosas que se deben De corregir Para que el análisis Sea correcto Incluso Te va a salir Por favor Ajustar Los puntos Entonces vamos a coger Se va a seleccionar Vamos a buscar Es un ejemplo Vamos a colocar Unle queremos Que sea analizado Vamos a analizar Vamos a analizar Análisis Estamos ubicando Ya estamos ubicados En el sector Queremos trabajar Estamos ubicados Así sucesivamente Entonces escogemos Ampliamos En el sector Que queremos trabajar Para analizar Entonces ya Luego de haber Modificado Cada punto Que se quiere trabajar Se quiere analizar Entonces vamos corrigiendo Se corrige Entonces aquí te va a indicar Dónde queremos analizar Vamos a analizar Vamos a colocar Entonces ya Al momento de Tener identificado Los sectores Que vamos a trabajar Un ejemplo Y ya vamos a continuar Y ahora vamos a proceder A utilizar Una de las partes laterales Te va a explicar Que es lo que se va a analizar Y vas a poner Ok Entonces vamos a proceder A tomar La medida Recordemos que en este caso El usuario Es un poquito más alto Pero Vamos a aplicarlo Vamos a colocarle Vamos a analizarlo Perfecto Entonces recordemos Como en sí Es muy alto El usuario Vamos a ir Rápidamente A modificar Entonces vamos a indicar Que es lo que se quiere Trabajar Dónde se va a analizar Entonces vamos a analizar Cada punto Entonces vamos a analizar Un ejemplo Cada punto Cada punto Cada punto Cada punto Vamos a ir Estamos haciendo Un ejemplo Vamos a colocarlo Es solamente un ejemplo es un ejemplo y al momento de poner el ejemplo como ejemplo como tal te va a indicar la medida lo que se analizó, entonces colocamos y así mismo vamos a pedir al usuario que se coloque el otro lado, por para acá, mírese vamos a aplastar, vamos a indicar, seleccionar la postura entonces, recordemos, a ver, se va a analizar, ¿no? el celeste es cuando ya agarra al usuario y el rojo es cuando está bien, entonces vamos a, recordemos, miremos los puntos nuevamente ahora es un poco más la cabeza ahí después de tomar la foto entonces, vamos a corregir obviamente, recordemos que el usuario es más alto y se va a corregir entonces vamos por puntos vamos a colocar el análisis me va a decir dónde es que tienen que ser el final cada punto es un ejemplo, recordemos un ejemplo loco 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 es un ejemplo un ejemplo, va a ser el resultado vamos a decir Osorio que se ponga de frente para indicar lo que va a analizar entonces recordemos nuevamente que en este caso el usuario es mucho más alto vamos a ver un ejemplo, simplemente se corrige, se corrige entonces en el momento de hacer la corrección recordemos que es un ejemplo recordemos cada punto recordemos cada punto cuando se coloque rojo porque faltó un punto en seleccionar, en corregir hacemos el ejemplo nuevamente perfecto, luego de haber pasado sale pues no, la postura, el nombre del usuario todo lo que se evaluó la foto de cada uno, uno de ellos left, right, front, ok terminamos, ponemos close y terminamos postura ahora vamos aquí te explica pues no please la parte horizontal se va a cargar vamos a la parte de la calibración el movimiento entonces vamos a esperar ponlo que cargue nuevamente 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 voy a hacer análisis vamos a ver el sensor entonces supone que ya tiene estar aquí ahí te va a explicar cuáles son en este caso para el paciente los ejercicios por ejemplo le pide el usuario que haga el movimiento como ejemplo vamos a ver que cargue le decimos al paciente que se ponga lateralmente del lado del otro lado y se baje, 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 baje y va el movimiento entonces al momento de hacerlo se va a analizar entonces se va a analizar que el paciente hace el movimiento porque está tomando el sensor entonces vuelves a parar extiende flexione tronco flexione tronco flexione tronco tronco extiéndase extiende muy bien al momento de analizar se va a analizar por escala el test se realizó va a decir please day before before I didn't to explain voy a colocar el nivel casi mismo cada uno de ellos se va a proceder hacer el mismo ejercicio vuelve a hacerlo póngase de nuevo una más perfecto otra vez se va a hacer el análisis se va a hacer el análisis ok va a salir muy bien y así sucesivamente con cada uno de los ejercicios que se le va a indicar por ejemplo explicamos lo mismo va a hacer el mismo movimiento una y otra vez porque va a coordinar dependiendo de lo que necesite el usuario entonces se coloca y así sucesivamente entonces y al tener el resultado de cada uno de ellos ok entonces vamos se coloca el nuevo el nombre el análisis porque va a ser individual trabajado con cada usuario así mismo en la parte posterior inferior y se procede a pedir al usuario que haga el movimiento y baje y baje un lado el otro el movimiento se va a analizar para análisis analizar con un stop análisis y análisis aquí en la parte de goniométrica va a trabajar va a salir cada una de el análisis y cómo va en este caso cómo va mostrando cada plano tanto que fue sagital transversal y frontal lo que se analizó del usuario con el movimiento que se le indicó perfecto entonces my report y sale y al tenerlo así mismo lo que se queda en la parte goniométrica se le puede pedir al usuario nuevamente que se ponga del lado entonces aquí que se analiza se maximiza es como un ejemplo entonces para la parte goniométrica que se tomábamos la medida pedimos al usuario que se ponga ponga el bracito extiende 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 el brazo póngase de lado de lado de lado como estaba lateral ahí mi refrente el brazo no no se ponga así se toma la foto entonces vamos a salir lo que se indica cada una de las partes que se quiera trabajar con el usuario selección del movimiento extensión aquí vamos a hacer el rango aquí se va a trabajar con la parte de cadera aquí vamos a nosotros y indicamos lo que queremos medir con el goniómetro cada parte queremos medir con el goniómetro entonces te va a indicar cada sección te sale aductores y es sencillamente cuando vas mostrando en la imagen en la medida que fue en el codo entonces salimos entonces te sale obviamente lo que quieres colocar en el usuario y te va a salir y se procede a poner a analizar a responder cada una de las pongamos el nombre entonces ya tenemos se le coloca ahí el usuario el teléfono en el bolsillo que se le pide que camine camine, camine, camine camine, camine, camine camine, camine camine todo los minutos cambio como sabemos, todavía falta minuto y 24 segundos Entonces Se va a medir por el tiempo Va a medirlo Hasta como llegar al 5 ¿Verdad? ¿Por qué? Porque colocamos 2 minutos Entonces el usuario va a seguir caminando Va a seguir caminando No Entonces Faltan 57 segundos 57 segundos Lo bueno del app Al momento de hacer el test Como podemos verificar No va a concluir hasta que el porcentaje No haya estado establecido Entonces no completar el 100% La app no te va a dar un resultado No te va a permitir tampoco salirte Hasta que tú completes De forma correcta Para optimizar Cómo se va a calificar O en este caso Qué es lo que se está evaluando Una de las eficaces De esta app Es que también Como fisioterapeuta Se lo recomienda al usuario O el deportista Que sabe un poco del tema Para analizar y ver Cómo está En su parte fisiológica Tanto también Como fisioterapeuta También uno mide al usuario Mategoría metrica Los test Te sale un Es completado Pones el nombre Y te va a salir Y te va a salir Y te va a salir